Ok, ok, ok Res previous Directamente de Jatepec Con el Knee Para poder ver de cerca La realidad lo que se necesita Solo es un poco de gun Ya que pueda conectarte con la madre tierra Que se encuentra descompuesta Y urge una respuesta Mucha gente retiene viviendo en una comodidad En apariencia normal para no ver La realidad La injusticia llega a la primera hora del día Para dar los buenos días a los indagnos de Babilonia Y entonces comienza a atacar a diestra y siniestra Dándole preferencia a los que viven en la pobreza Tú no lo ves porque estás conectado al internet Y en vez de enfrentarla dejas que nos alcance Acábala con el simple acto de sacrificarnos Es un egoísta que no puede ver más allá Por eso una solución es fumarte la ganja Mientras aprendes algo de ella mejor siéntate y calla Me invita el estilo que yo soy rompido Haciendo los tonos que van sobre el ring Rependo las calles tirando la shit Que somos los kings de tuba de street Que llegue la balda y que prendan el nido Sabemos vivir, sabemos sentir Miramos el rap como forma de vida Nos quieren seguir, vivimos aquí Alengados de toda tu puta realidad De sus medios, de todo lo que nos van a cegar Que nos quieren engañar, esto nos va a liberar Es la música sincera la que nos dio para más Y sin más tramar, encadenar la sociedad Tú haces la diferencia, bien y bien la verdad Ven y siento este lugar, porque tanto de que hablar Dejo el mundo discernido donde no hay actividad Lástima que todos mienten Por otro tipo, fuera de la TV Y el K-Pop nos dio todo lo que el tiempo quiso recorrer Destapate los ojos y mira las realidades Tanto abuse y consumismo en todas las ciudades Locos por novedades, mercado y sociedades Pero la tierra está muriendo y no lo ves con padre Gañan los altares, lugares perdidos, bares Mueren por los arsenales, balas volando en los pares Sangre se llena por mares, bombas por todos andares Pero el pueblo sigue igual y no hay nadie que lo pare La economía de México solo está bajando Los padres de familia tienen que ir al contrabando Familia escondiendo, los niños llorando Los jefes del estado solo siguen dominando esta shit Para que la patria se venda Levanta tu puño, quítate la venda Lucha por tu siembra, que niños aprendan Que la mirada es dura y no se termina la fuerza Para poder ver de cerca La realidad, lo que se necesita solo es un poco de gan Ya que pueda conectarte con la madre tierra Que se encuentra descompuesta y urge una respuesta Para poder ver de cerca La realidad, lo que se necesita solo es un poco de gan Ya que pueda conectarte con La realidad, lo que se necesita solo es un poco de gan La realidad, lo que se necesita solo es un poco de gan